Buenas tardes compañeros, así es, el misterio rodea la muerte de un hombre de 29 años a quien apareció en un tomatal acá en el sector de Mercedes Sur de Heredia. Los propietarios de esta finca llegaron anoche luego de ser avisados por parte del cuidador, que apenas tiene ocho días de elaborar para ellos, de la aparición del cuerpo. Después de ese momento, el hombre no aparece más y es parte de lo que está investigando el OIJ, quienes incluso varios agentes se hicieron presentes hoy en la mañana en esta finca para interrogar tanto al dueño como a los otros trabajadores. La víctima fue identificada como Federico José Villalobos Azofeifa de 29 años. Villalobos apareció dentro de un galerón en la finca ubicada en Mercedes Sur de Heredia. Quien descubrió el cuerpo fue don Walter, dueño del cultivo. ¿Quiénes indicaron ayer? El carajo que hizo la llamada dijo que aquí había un muerto. Eso fue todo lo que me dijo mi hermano. Entonces lo venimos para acá a ver y resulta que aquí le encontramos un poco de carajo, le preguntamos y no sabían nada. Y entonces fuimos adentro a ver cómo está la cosa, todo está normal, cuando vemos la galera con llave y ya nosotros la abrí. Estamos de sorpresa ahí. ¿El cuerpo se va a ver? Sí. ¿Esa galera ustedes la manejan siempre con llave? No, hay vida de muchachos, hay vida de muchachos. Pero nosotros le mandamos una llave siempre, porque ahí como guardan veneos y bombas, ¿verdad? La llamada la realizó su peón, que recién contrató hace ocho días. ¿Tiene idea, señor? ¿Cómo fue que él entró ahí? ¿Cómo llegó hasta acá? No tengo idea, no tengo idea. No sabría decirle. ¿Y el muchacho que cuida ahí? ¿Dónde está? ¿Qué les comenta usted? No, no, no se encuentra. Y si se le llamaba de mi hermano y no sé más, no sabe más. Me dijo que va a haber muerto nada más y no aparece. ¿Él fue el que lo llamó? Él dice que lo llamó, él dice que lo llamó y le dio que había muerto solamente y le colgó. ¿Después de ahí ni usted ni él lo dijo que lo han localizado? No. Nos llevamos aquí a las 10 de la mañana y nos lo llevamos. El cuerpo lo localizaron con un fuerte golpe en su cabeza, que de momento se maneja como la causa de muerte. La autopsia revelará con qué le provocaron ese golpe. Según versiones, la víctima era vecino de San Joaquín de Flores. La investigación ahora gira tras el cuidador del tomatal, quien luego de llamar no dejó rastro y ahora desapareció. Mientras los agentes judiciales intentan localizar a este cuidador de la finca, tratan de recolectar la mayor cantidad de indicios a lo largo de este terreno para determinar si existe alguna prueba o alguna evidencia que permita resolver este caso. Desde Mercedes Sur de Heredia, es el reporte de Gustavo Díaz, para Noticias Repretel.